Bien, vamos a terminar esta entrevista, hablábamos hace un momento de un policía que no debería estar preso, pero ahora vamos a hablar de dos héroes de la patria, que son Roberto Arias Córdoba, teniente coronel en retiro del ejército peruano y Marco Yáñez Rubio, ex capitán en jefe de la patrulla del ejército peruano, que hace 38 años ejecutaron la primera operación helitransportada de ataque con helicópteros de América, incluyendo a los Estados Unidos. Y muchas veces los peruanos andamos orgullosos de cosas que no tienen mucho sentido y nos olvidamos de los éxitos y de lo que nuestro ejército y nuestra policía hace por nosotros. Entonces vamos a escuchar la historia de la primera vez que un país en América logró atacar y colocar tropas en territorio enemigo y recobrar el territorio que había sido perdido. Por favor. Bueno, dentro del marco de la reforma institucional del ejército, nuestro comando ha iniciado una campaña de valorar las acciones que se realizan en nuestra tropa en las operaciones militares. Es por ese motivo de cual van a valorar y sobresaltar las condiciones de arrojo, valor, bravía de nuestros combatientes en defensa. Tenemos justamente las imágenes en pantalla de lo que fue la operación. Es correcto. En defensa de la soberanía y del territorio nacional. Ahora, yo les decía el tiempo en televisión es muy cruel, pero yo quería que me cuenten la historia de la operación. Es fascinante. Ahora paso a contarte. Por favor, mi teniente. Ya. Coronel. Producido el hecho que fue divisado un puesto ecuatoriano que estaba metido dentro del territorio peruano. O sea, los ecuatorianos habían entrado al territorio peruano. Es correcto. Habían invadido ya en varios puestos que habían haciendo uso de la mentira, que ellos tenían pueblos muy cercanos, Paquicha, Mayayco y Machinacía. Mayayco y eso. Lo nombraron así. Por eso que nuestro presidente cuando llegó, manifestó que era falso Paquicha. Ahí sale el famoso falso Paquicha. Bueno, la misión que tuve yo como piloto de la aviación del ejército, en ese momento, era primero hacer un ablandamiento al objetivo. Un ablandamiento en ataque. Posterior hacer una sombría, o sea, un apoyo a los helicópteros que venían ya con las patrullas para poder hacer la captura del objetivo en esa oportunidad. Hemos hecho el ablandamiento y posterior hemos hecho la sombría, en la cual entró el primer helicóptero, para lo cual yo dejo acá a mi camarada para que él narre qué acciones ellos hicieron. Ahora, antes de escuchar lo que nuestro mayor nos va a contar, es importante decir que los Estados Unidos, por ejemplo, en la guerra de Vietnam, me explicaba nuestro teniente coronel, utilizaban helicópteros para permitir que las tropas desciendan en puntos claves y que luego inicien patrullas. Apoyo logístico. Pero nunca se combinó de la manera en que se combinó aquí, en la operación del 81, el ataque con el ataque de tropas que descendieron de helicópteros. Mi mayor, ¿cómo fue que usted condujo a la patrulla que descendió de los helicópteros que estaban atacando este territorio tomado? Lo que quisiera es que primero entendamos el por qué se hace un tipo de operación esta. Nosotros el día 28 de enero habíamos hecho un reconocimiento para ver cuántos más o menos había los ecuatorianos defendiendo ese puesto. Y nos dimos con la sorpresa de que tenían una superioridad numérica de casi 4 a 1. Ellos tenían como 200 soldados metidos ahí de fuerzas especiales y nosotros solamente éramos un promedio de 60. Entonces, ¿cómo atacas tú a una tropa mayor? Bueno, entonces, por eso que se ocurre esta operación, esta táctica, esta estrategia para poder caer al medio de la operación. Nadie esperaba de que nosotros pudiésemos entrar con un helicóptero al medio del puesto. Toda la defensa estaba perimétrica. Y ustedes, de alguna manera, vulneraron el perímetro entrando justamente por encima. Por encima. El primer helicóptero, piloteado por el entonces capitán Daniel Ángeles, vino como un bote a ras del agua en el río. Sizzajeando todo el río, mientras Roberto con dos helicópteros más de la FAP estaban haciendo la sombrilla. Protegiendo, disparando para distraer al enemigo y nosotros estábamos avanzando a ras del agua. Ya cerca, casi mirando al puesto, Daniel eleva la máquina para tomar altura y poder bajar. Dispara los rockets, 32 rockets de una sola. Que no es normal que se haga esto. Entonces, pienso de que el fogonazo que sale de los 32 rockets es de que impresiona a los ecuatorianos y piensa que han derribado ese helicóptero. Porque encima se viene de picada. Claro, porque viene en picada y además viene, digamos, eyectando fuego. Disparando. Claro, disparando. Y es más aún, abajo teníamos una ametralladora antiaérea de cuatro bocas de fuego. ¿Una MAC? No, no. Era una ametralladora antiaérea mucho más grande que una MAC calibre 50. Era una ametralladora calibre 50. O sea, es una ametralladora múltiple antiaérea. Cuatro cañones que disparan simultáneamente balas más o menos de tamaño. El calibre 50 es una balaza. Y entonces, ¿cómo reaccionan las tropas ecuatorianas frente a la acción corajuda del ejército peruano? Bueno, comenzaron a dispararnos. Igual cuando ya se dan cuenta que el helicóptero se para a un metro de altura y nosotros comenzamos a saltar, ellos comienzan a dispararnos. Para impedir que incluso el helicóptero regrese o impedir que termine de bajar la tropa. Fuimos 22 soldados que bajamos y comenzamos a disparar, ellos comenzamos a atacar para poder dar pie y despejar un poco la zona de aterrizaje para que entre el segundo y el tercer helicóptero. Casi media hora después logra entrar el segundo helicóptero. O sea, media hora aguantaron 22 soldados solos. Eso es un acto de valor importante, sobre todo cuando eran inferiores en número. Así es. Y logran aguantarlos y ya cuando llegan el segundo helicóptero, se nivelan los números y permiten empujar hacia atrás a las tropas ecuatorianas. No tanto como nivelar el número porque teníamos cerca de 200 soldados ecuatorianos y nosotros con las tres patrullas éramos 60 personas más o menos. Pero eso habla del coraje de nuestros jamás rendidos. Por supuesto. Esa es la preparación, la preparación del soldado y más aún que eran soldados de la misma zona. Casi todos eran soldados nativos. Conocían perfectamente el terreno. Y eso les da una ventaja táctica. Sobre todo para una maniobra de penetración de infantería. Así es. Lo que sí quiero resaltar, perdóname, es, mira, ahí también intervino la Fuerza Aérea. Pero la zona era tan inhóspita, completamente difícil, de los 365 días al año, ya, llueve casi todo el día. Por eso que no hubo apoyo, porque normalmente el que hace el apoyo y el abandonamiento son los aviones, la Fuerza Aérea. Pero como no hubo apoyo, utilizaron los helicópteros, que estábamos preparados. En buena hora que lo hicieron, mi Teniente Coronel, mi Mayor, se nos ha acabado el tiempo. Ha sido un gusto tenerlos, ha sido un honor tener a dos héroes de la patria sentados en esta mesa. Y espero que muchos peruanos escuchen testimonios como estos para llenarse de coraje y enlistarse en las filas de nuestras Fuerzas Armadas que necesitan a peruanos y a peruanas para defender a nuestro territorio y a nuestra soberanía. Y siempre para buscar la paz. Muchas gracias, señores. Es un honor haberlos tenido en esta mesa. Son ustedes, héroes nacionales, firmes e dignos, siempre en el ejército peruano. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos mañana a las 11.00 en contacto, señores. Tengan ustedes buenas noches.